Hola que tal muchachos, espero que ustedes se encuentren de la mejor manera posible porque en este nuevo video señores por acá les traigo una nueva actualización del nuevo centro de control de MIUI 3 así que vamos a empezar de una vez porque tenemos que tocar varios puntos muy importantes e interesantes así que primeramente conozcamos su registro de cambios pues por acá plugin del interfaz del sistema en su versión 13.0.2.3.1 según su registro de cambios dice que es desconocido pero yo le añado algo muy importante y es que esta actualización es una beta china extraída de la beta semanal pues de MIUI 3 así que pues tómenlo en cuenta por lo tanto a ninguno de ustedes les estará llegando de manera oficial mediante el actualizador de aplicaciones del sistema porque es una versión china y pues ustedes tienen una ROM de MIUI Global así que pues tómenlo en cuenta link de descarga directa a esta nueva actualización en la descripción de este video pero antes de instalártela por favor escucha lo siguiente si es tu primera vez instalando pues el plugin del interfaz del sistema en estas versiones 13 por acá nos dice que los modelos Snapdragon 865 inferiores equipados con Android 11 y o MIUI 12.5 deben actualizarse con precaución señores el requisito principal para poder instalar el plugin del interfaz del sistema en sus versiones 13 o posteriores es disponer de MIUI 13 y Android 12 de lo contrario por favor no la instalen no es recomendable pues para nada instalarla ya que si tienes Android 11 y MIUI 12.5 puede ocasionar problemas serios en tu dispositivo algunas personas pues se saltan estas advertencias y pues se la terminan instalando entonces el dispositivo se brinquea la pantalla se pone negra comienzan reinicios aleatorios por lo tanto para poder solucionarlo acuden a eliminar la data hacer un factory reset pues desde el recovery del dispositivo para poder solucionarlo así que por favor solamente instalen si desean pues obteniendo y disponiendo pues de MIUI 3 y Android 12 de lo contrario no lo intenten porque el objetivo principal del plugin de la interfaz del sistema aparte de optimizar y actualizarnos el nuevo centro de control de MIUI 13 pues es otorgarnos obviamente el nuevo centro de control de MIUI 13 que lamentablemente no se puede obtener en MIUI 12.5 y Android 11 de todas formas en la descripción de este video dos cosas les estaré dejando el link de descarga directa, las advertencias y también las estaremos pues acá enviando mediante nuestro grupo de Telegram en el caso de que también se quieran unir también estará en la descripción de este video yo ya de hecho tengo instalada esta nueva actualización en este Poco X3 Pro con MIUI 13.0.4.0 pues acá MIUI global, ROM global y Android 12 por lo tanto dispongo de los requisitos y tengo instalada esta nueva actualización que hasta el momento va absolutamente bien, muy fluida la verdad han corregido algunos pequeñitos errores de muchas versiones anteriores por lo tanto es bastante compatible, fluida también como ya les había mencionado y un punto pues muy importante es que si nos vamos por acá a dispositivos inteligentes del hogar pues acá donde dice primero añade dispositivos en Home si le doy un clic arriba como ustedes pueden ver me abre la aplicación de Home de Google por lo tanto si ustedes quieren reemplazar la de Xiaomi Home simplemente se van a la Play Store descargan la aplicación de Google Home la instalan y una vez la instalen pues se van a la configuración del dispositivo luego por acá en Notificaciones y Centro de Control y luego por acá tenemos esta opción que dice Hogar Inteligente le damos un clic arriba y por favor seleccionen Home en vez de Xiaomi Home que es la aplicación pues nativa pues por parte de Xiaomi y de esta manera pues pueden ahí utilizar la aplicación de Google ya que sé que muchos de ustedes pues es la favorita de muchísimos por acá en el canal en el caso de desinstalar actualizaciones por X o por Y razón simplemente nos vamos por acá a donde dice gestionar aplicaciones o también se pueden dirigir a la configuración del dispositivo damos un clic por aquí y antes de buscar pues plugin por acá en los tres puntos de la parte derecha superior por favor habiliten mostrar todos los servicios del sistema y por acá en buscar vamos a escribir lo siguiente plugin, le damos un clic arriba plugin de la interfaz del sistema aquí está, esta que está por acá como ustedes pueden ver tengo instalada esta nueva actualización y en la parte inferior central tenemos una opción que dice desinstalar actualizaciones simplemente le dan un clic arriba y le dan en aceptar y se van a quedar con su versión base en el caso de que ustedes quieran tener el centro de reproducción de medios en el centro de control en la descripción de este video les estaré dejando un video o algunos links con la aplicación pues de Cast y una versión pues acá del plugin de la interfaz del sistema la 32.10 si no me equivoco que es la que dispone la compatibilidad con el centro de reproducción de medios aunque lamentablemente pues tiene algunos cambios hacia atrás que no se encuentran actualizados al igual que esta versión que les estoy compartiendo por acá además señores para ir finalizando les comento que algunos temas son más compatibles a la hora de personalizar el centro de control de MIUI 13 con las últimas versiones que con versiones anteriores así que esto es muy pero muy importante pues ahora señores ya casi nos estamos despidiendo pero no me quiero ir antes de este video sin invitarlos a nuestro grupo de Telegram donde se pueden unir estaremos compartiendo actualizaciones algunas cosas los videos wallpapers también puedes comentar y puedes opinar sobre algunos temas de tu interés en nuestro canal de Telegram que también les estaré dejando pues el link en la descripción de este video así que señores sin más nada que agregar a este video espero que les haya gustado comentenme su experiencia luego de actualizarlo en la caja de comentarios y señores ya sin más Solbregadet un fuerte abrazo y recuerden de que nosotros nos estaremos viendo pues ya saben en un próximo video